Hola, muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo capítulo en Darwin de viajes. Hoy os quiero presentar un tema que siento va a generar mucha polémica. Completamente convencido que quizás me cueste algunos suscriptores, pero sin duda alguna es un tema que debemos tocar, que debemos afrontar. Es un tema en el que necesitamos como sociedad, como país, mirar con ojos de realidad, mirar con mucha pero mucha madurez y también creo que es un tema que debemos tocar con mucho objetividad, mucha objetividad. Para nadie es un secreto todo lo que ha estado sucediendo esta semana con el tema de Vinicius Jr. Por ahí miramos el vídeo del hermano Pedro de viajes y así algún otro contenido que está ya circulando en las redes sociales. Este tema sobre el racismo, este tema sobre la xenofobia, este tema sobre el no reconocernos como hermanos, de verdad que ha sido un problema bastante grave, un tema súper vergonzoso como sociedad, pero creo que hay muchas cosas que aclarar, hay mucha tela que cortar y bueno nada, este vídeo es para eso. Vamos a presentarles un vídeo que está en YouTube, tiene aproximadamente como 6 años publicado y fue un experimento social que se hizo en función del racismo, en función de la xenofobia. Vamos a estar reaccionando a este vídeo, no sé si alguno de ustedes lo habrán visto ya, sin embargo os presento para todos vosotros y sabes como siempre, esto es Darwin de viajes, por favor el debate abierto con respeto acá en la cajita de comentarios, no olvides Darwin de viajes. Nombre y apellidos, correo electrónico y el teléfono, por favor. El sorteo lo hace mañana, a ver, pero... Hola. Vale, ahí está la chica. Es un sorteo para unas noches de spa en un hotel. Ah, ¿me puedo apuntar? Evidentemente la chica que tiene... Es que no nos quedan en boletas. 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 ¿Qué juego es esto? Es la chica musulmana. No, pero no nos quedan. No entiendo. ¿Sabes qué pasa? Está pensada para otro tipo de público. Para la gente de aquí. Gente normal que va a estos sitios. Vosotras no vais a estos sitios. Fijaos. Acá la chica de espalda es la tía que está haciendo... Que es parte del experimento social. Es una actriz. Pero evidentemente ella es la que está haciendo el papel de xenófoga y de racista. Y ahí le está diciendo a esta tía francesa, musulmana... Que bueno, nada. Que este sorteo no está diseñado para ella y todo el rollo. Entonces mira como otros actores comienzan como que a meter leña en el fuego. De manera de ver si otras personas se solidarizan. Y mira que ya hay miradas allí. Que bueno, que casi como que de estupor. O sea, la gente está flipando en colores. Es una cosa impresionante. ¿Y este señor sí que puede firmar? Sí, claro, el señor sí. ¿Tú no? Sí, claro. ¿Esta señora no me deja firmar, señor? ¿Eh? La señora no me deja firmar. Lo que ella diga. ¿Usted no encuentra normal eso? Lo que ella diga. A ver. Claro. Yo quiero firmar. ¿Por qué yo no puedo firmar? ¿Por qué yo no puedo firmar? O sea, no es para vosotros. Solo es para gente de aquí. ¿Eso dónde lo dice? No, no lo pone en ningún lado, pero... Claro. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Gracias. No, no te voy a decir nada. Lo que ellos digan no es mi problema. ¿Eso es lo que me han dicho? Sí, sí. ¿Eso es de acuerdo con el cariño? Si usted lo ha dicho es por algo. Claro. Y por el que sea, yo quiero firmar. Esta no te va a dejar porque quiere poner... Esta es como ella tiene sus estudios y estas son las que saben. Estos son los peores. Entonces, estos ya quieren revolucionar. Mira, como le dice esta señora, esta doña acá le dice... Mira, no, que ella no te va a dejar porque ya tiene sus estudios. O sea, menospreciando a la gente. Sin duda que... ¿Qué os puedo decir? Miremos, miremos. Es que no me quedan más. No me quedan más. No me quedan más. No sé. No, porque si es una cosa de aquí... Yo no, yo sí. Yo no. Claro. La señora que ha salido tiene razón. Si vas a su país, como no me hagas con velo... Es verdad. ¿Sabes qué pasa? Es que es como para otro tipo de gente. Otro tipo de público. ¿Sabes? No. Perdona, ¿eh? Sí. ¿Me lo devuelves? ¿Por? ¿Por? ¿Por qué me parece? Esto va a estar acá. Vale, vale. Chicos, eso es vergonzoso. Sabemos, obviamente, que esto es un experimento social, pero hay gente que actúa de esa manera. Es vergonzoso. Pero fíjense que esta primera señora de las gafas, sin duda es la primera persona que se solidariza con esta chica francesa. Y es como una cadena, o sea, basta, sin duda, basta con dar un primer paso, con que una primera persona genere esa acción para que el resto sean cadenas. Entonces, esto es lo que pasa en este HP mundo. Bueno, vamos a seguir a mirando. La cosa es, estamos acostumbrados a estas cosas entre nosotros, entre gente normal, en que nos entendemos que... Perdón, la gente normal también, sí, ya, claro. Tú, a lo mejor, eres la extraña. No, 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 no. Pero si nos habéis dejado nosotros. Tú, a lo mejor, eres la extraña. O sea, tienes el mismo derecho, yo lo entiendo. Ah, ¿puedo participar? Sí, claro. Estoy preguntando si puedo participar. ¿Cómo? Que si puedo participar. Ah. No, no. Ellas tampoco van a esta esposa. ¿De qué estás hablando con mi madre? Pero tu madre... Pero, ya. ¿Por qué no lo pueden ingresar? Porque ellas, no sé, no van a este sitio. No pasa nada. No pasa nada, sí, no pasa nada. No, hombre, que no, mira cómo va. No, es que soy francesa. Ah, vale. Estoy francesa. ¿Verdad? Pero tú... Ah, perdón, porque yo dije... Yo también soy de Ucrania. A ver, tengo también mis costumbres. Pero no se te nota. ¿Cómo es que no se te nota? No se te nota. Hasta por la manera de hablar. Vale, 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 vale. Insisto, esto es un experimento social. Pero mira cómo la actriz, muy profesional, es tan incisiva y continúa diciendo... Pero este tío dice, es que yo soy de Ucrania, o sea, y la chica tan incisiva que dice, es que no se te nota. Es un tema, o sea, es que es la realidad, es como un tema de apariencia, es un tema de... Bendito Dios, o sea... Bendito Dios, o sea... Gente como un público más normal, normal como esa chica, sí, como más gente de aquí, ¿sabes? Esta es una propuesta de lado para... Claro, o sea, ¿no puedo participar en el sorteo? No. ¿Y por qué esta chica así? ¿Eh? No, pero no hay problema, ¿por qué no? No, no, me parece bien. ¿Por qué no? Porque todo el mundo tiene derecho a la chica. Qué hermoso acto el todo día. ¿Me has dado a la peligro? Ni yo, ni tú, ni nadie, nadie. Por favor, yo me encuentro, a ver. Ellas no se adaptan a estas cosas. Perdón, no posezame tampoco. Exacto. Pero no sé. ¿Por qué no? No, da igual. Bueno, pues digan, ¿no? Pero... Pero... Vale. Basta con que vosotros seáis la primera persona, con la primera acción, y es que esto va a pasar en cadena, o sea, no al racismo, no a la xenofobia. No podemos permitirlo. Señores, sí, es vergonzoso, es repugnante, es contradictorio, pero... Situaciones como estas ocurren, no solo en España, ocurren en el mundo. Ocurren en Venezuela, ocurren en Colombia, ocurren en Rusia, ocurren en Estados Unidos, ocurren en España, ocurren en Francia, en Inglaterra. Y es que sí, la sociedad, o en la sociedad hay personas enfermas de ese nivel, en la sociedad hay personas que, sin duda alguna, son racistas, son xenófobos. Pero, todo esto que ocurrió, en este estadio, donde tres, cuatro, cinco tíos, hicieron este acto tan aberrante con Vinicio Junior, lo hicieron con Samuel Eto'o en su momento, como lo han hecho con cualquier cantidad de personas, tanto en el ámbito deportivo, artístico o social. Eso se tiene que acabar, debe acabarse, eso tiene que erradicarse, eso tiene que exterminarse. Y para ello, evidentemente, que están las instituciones, está el Poder Judicial, y definitivamente nosotros como sociedad tenemos que cerrar filas ante situaciones o circunstancias como ellas. Pero, de ahí, que es el tema que quiero que reflexionemos, de ahí, a condenar a todo un país de racista, me parece extremadamente absurdo, me parece el colmo de los colmos. Porque, en la viña del señor hay de todo, no podemos generalizar, hay que ser muy cuidadoso con ese tema, hay que ser extremadamente cuidadoso, no puedes generalizar, no puedes condenar, no puedes señalar a toda una sociedad, a todo un país, por las actuaciones de cuatro o cinco tíos que son unos desadaptados sociales, y que definitivamente debe caer sobre ellos todo el peso de la ley, manchar un deporte tan hermoso como el fútbol, un espectáculo de recreación tal, y entendiendo que el fútbol, sabe, en este país es una especie de religión, y hermoso, porque yo también soy hincha de un equipo acá de España. Bueno, pero, seamos un poco cuidadosos con decir cosas barbaridades como esta, porque de un lado está el tema del racismo, que es real, que es cierto, que hay mucha gente que lo siente, que lo asume, que lo practica, y que incluso, peor aún, lo difunde. Pero hay que tener ese cuidado, pues, en cuanto a que no podemos ser tan irresponsables y generalizar a todo un país o condenar a todo un país de racistas cuando no es así. Entonces, les recuerdo que el tema o el plan de este vídeo es generar un debate sano, con responsabilidad y con respeto, y que ahí en la caja de comentarios podemos desahogarnos, podemos comentar y podemos proponer cómo podemos mejorar a que esta sociedad que hoy en día está tan infectada y tan podrida salga más adelante y de un paso adelante en función de que nuestros hijos, de que nuestras generaciones de relevo tengan un mejor país, tengan una mejor sociedad y tengan, por supuesto, un mejor comportamiento, porque creo que ese tema, sin duda alguna, viene de casa. Es un tema que creo que la educación familiar debe estar muy presente allí. Entonces, muchísimas gracias, como siempre, por todo el apoyo. Muchísimas gracias por cada like, por cada vez que comparte uno de nuestros vídeos. No podía quedarme callado ante todo lo que está pasando en España, que me duele, sin duda alguna me duele, porque es que yo también soy parte de este país y, independientemente, lo que crean otros, pero yo me siento parte de este país y me duele. Entonces, el plan es aportar a que las cosas funcionen y que las cosas sean cada día mejor. Muchísimas gracias por todo y perdona por tanto tiempo de extenderme en este vídeo, pero es que no me podía quedar callado ante lo que está pasando. Así que muchísimas, muchísimas gracias, ¿vale? Os quiero, como siempre, muchísimas gracias. Recuerda que esto es el álbum de viajes. Suscríbete a este canal que es vuestro, este de todos nosotros. Muchas gracias.